Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zúrich, líder en seguros. 0800-333-Zúrich. Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pulo Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía, que usted sigue todos los martes, 10 y media de la noche, acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, le cuento que nos acompaña el doctor Juan Carlos Mariani, que es socio del estudio Chevalier Butel, Espeyari Mariani, y además asesor de cámaras empresarias. Vamos a tratar con él, y para eso lo convocamos, porque es un especialista en el tema, ¿qué va a pasar con el proyecto de reformulación de la Ley de Riesgos del Trabajo? Se lo contamos acá en el programa. A fines del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anticipado que este año iba a haber una solución, que se iba a salir la nueva reformulación de la ley para darle certeza, fundamentalmente, al empresariado en lo que son sus costos laborales. Todos especulábamos con la apertura de las sesiones de la Cámara a principio de año. Finalmente, el proyecto quedó en la nada, no avanzó, y ahora en los últimos tiempos vuelve a circular información sobre el proyecto que está manejando el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Este proyecto estaría incorporando una prestación dineraria de un 20%, que sería recibida por quienes hoy acepten renunciar a un juicio civil, es decir, que sería una opción excluyente. Además, también habla de que los montos indemnizatorios se ajustarían dos veces por año. También forma comités mixtos en las empresas para la prevención de accidentes. Bueno, muchos temas, Juan Carlos. Y quería, en principio, ver tu opinión y una primera pregunta para escuchar cuál es tu visión. ¿Sale o no sale una nueva ley de riesgos del trabajo? Yo te contesto diciendo que debería salir. ¿Pero lo ves que está en las circunstancias como para tener una nueva ley este año? Asumo que, digamos, la instancia para mí técnica de elaboración de las distintas cuestiones que están involucradas en toda esta cobertura del sistema, porque no es solamente la opción, por ejemplo, sino hay una multitud de cuestiones que están involucradas en este asunto de los riesgos del trabajo que merecen tener una contención y un tratamiento legislativo. Por ejemplo, la prevención, para poner así un temita. Debería estar saliendo, aun cuando tengamos presente también de que, suponiendo que se logre, como bien y razonablemente lo ha querido siempre el gobierno también al Ministerio de Trabajo, lograr un consenso de formulación entre todos los sectores, llamémosle, involucrados, fundamentalmente empresarios, trabajadores y ART, o aseguradores. Lo cierto es que después viene un debate legislativo y tenemos que ver qué pasa también ahí. Estamos en la instancia previa, Juan Carlos, y con respecto a eso, vos decís, el proyecto que trascendió tiene apoyo en principio sindical, también un apoyo de las aseguradoras de riesgos del trabajo, pero claramente la UIA lo está rechazando de plano, digamos, dice por un lado que no está resolviendo el problema de fondo, que no va a dar certeza a los costos. Bueno, estas son, digamos, apreciaciones o opiniones que no me toca evaluar desde el punto de vista técnico, que es un poco el rol mío. Yo creo que lo que hay que analizar es cuál de las dos situaciones es la mejor, si esta de la anomia absoluta o de algo que tal vez no contemple, y en este sentido yo suscribo esta cuestión, tal vez no implica la solución definitiva, pero en todo caso aporta una cantidad de elementos que en todo caso van a dejarnos en mejor situación que la que estamos hoy. Para no hablar tan en abstracto, vamos a enfocarnos un poquito en las características, que nos cuentes un poco las características del último proyecto que se ha conocido, y cuáles son de esos puntos los que son objetables desde tu punto de vista. Bueno, para empezar a hablar en positivo, yo diría que lo que me parece muy ponderable del proyecto, incluso así lo llama, creo, el título de la nueva norma a dictarse, que es ley de prevención y seguridad del trabajo. El tema prevención está, a mi juicio, tampoco me toca técnicamente hablar, porque evidentemente no soy técnico de prevención, pero evidentemente se ve que hay una clara voluntad legislativa o del proyecto de ir a la etapa, digamos, más importante, porque se supone, si bien la prevención total es evidentemente ilusoria, pero se supone que cuanto menos accidentes haya, mejor va a estar la salud de los trabajadores y menor conflictividad va a existir a la que existe hoy. Con lo cual, este es un aspecto que me parece capital, el proyecto lo encara desde el vamos y le dedica extensos capítulos, con un detalle que me parece importante, sin abrir juicio acerca del acierto de error. Un problema que tenía el sistema anterior, de los tantos, pero hablando de prevención, y que no pudo superar a pesar de la extensísima reglamentación que dio a posteriori de la sanción de la ley 24.557, fue el establecer claramente cómo se distribuyen las responsabilidades de prevención. Acá podemos estar de acuerdo si son del empleador, si son del asegurador, hasta donde el trabajador debe también colaborar, pero me parece que desde el aspecto normativo está mucho más claro, con lo cual puede dar lugar a una mejor aplicación del sistema. Y otro detalle fundamental, por eso a veces la gente se centra en los aspectos casi diría taquilleros de la ley, pero estos son muy importantes, y no quiero dejar de mencionarlo, es que esta ley recoge una inquietud que desde muchos sectores empresarios habíamos planteado que es la posibilidad de que cada sector, con sus propias particularidades, elabore su propio sistema de prevención, a través de la negociación colectiva. O sea, una cosa es la prevención, por decirlo así, en la actividad de comercio, y otra cosa es en la actividad minera. Hoy día la reglamentación es para todos igual. Juan Carlos, te llevo a los puntos que yo sé, son los más taquilleros, son los que marcarían a lo mejor un quiebre en estos fallos de la Corte y de todos los tribunales referidos a la inconstitucionalidad de la ley en vigencia, que sería, y por eso apunta esta reformulación, la indemnización adicional del 20% para no ir por la vía civil. Es decir, que el empleado firme. Si toma esta indemnización adicional, no puede recurrir por la vía civil, que es lo que objetan los empresarios. Dicen, no tenemos certeza de que después la Corte no diga que eso es inconstitucional. Antes que nada, debería decirte, en un tema realmente urticante, para la opinión y para la discusión técnica y eventualmente política del asunto, es que hace un minuto vos decías, es una opción excluyente, que no, lamentablemente esto no es así. El sistema es de cúmulo. Yo particularmente sigo insistiendo, alguna vez lo he dicho, creo, en este programa, alguna vez, porque esto se viene discutiendo. Creo que es el año 2004. En el año 2004 has venido a hablar. En mi opinión, sé que lo que voy a decir da lugar casi para un programa largo, un programa más, es que la Corte en toda su, digamos, secuela de declaración de inconstitucionalidad, en ningún momento dijo que la opción excluyente, que es lo que, en mi opinión, y de muchos sectores empresarios sería la más lógica, sea inconstitucional. No lo dijo nunca la Corte eso, directamente. La Corte lo que dijo es que no puede admitirse la constitucionalidad de un sistema que no admita la reparación integral. Pero la opción excluyente no lo excluye, porque lo que pasa, yo puedo, de hecho funcionó 80 años, del año 1915 hasta 1976, la opción excluyente funcionó y nadie planteó la inconstitucionalidad. Por algo será. Lo que trae este proyecto, en realidad, por el temor, tal vez, que efectivamente, a partir especialmente del caso Yosco, así se llama, así lo entendemos los abogos, nombramos a los casos por el nombre de los protagonistas, se diga que la circunstancia de que un trabajador haya ido por la vía, digamos, o haya cobrado por una vía, pueda ir por la otra. Eso la Corte dijo que esto era constitucional. No quiso decir que la opción excluyente era inconstitucional. Lo que quiso decir la Corte es que, en la reparación integral, el trabajador tiene todo lo que hay. Y en este momento, como no había opción excluyente, sino opción, digamos, una sola opción, y había prohibición de ir por el lado civil, entonces la Corte habilitó la vía. Entonces, lo que estábamos hablando antes de que empezara el programa, que un punto sería cómo se da la redacción de este artículo, donde se habla de una indemnización adicional. Yo lo llamaría cúmulo ordenado, que mejora lo que es hoy, que es el cúmulo absoluto. O sea, hoy puedes ir primero por una vía, por la otra, por las dos, por una sola. Esto ordena. Y le pone un porcentaje. Esto ordena. Y probablemente tenga algunos cuestionamientos en cuanto a ese 20% o a esa opción. Porque no establece la opción excluyente. Establece un ordenamiento del sistema de cúmulo. Lo que puede dar lugar a que, efectivamente, esto se, digamos, desbande. Esto es cierto. Bien, ya no hay más tiempo, pero otro de los temas que queda pendiente de que para el empresariado no da respuesta es el tema de los accidentes en itiner. Así es. Y eso no... Es una petición, o una, digamos, una aspiración empresaria de que, como es lógico, porque ahí no hay responsabilidad ninguna, fueran a la seguridad social. Esta fue la posición que los empresarios sostuvieron de modo constante. Pero el proyecto que se está manejando no baraja a ninguna parte amante. No, continúa dentro del sistema de reparación, pero tal vez con la creación de algún fondo o algún mecanismo de financiamiento. Y el tema de los gastos, el famoso tema de los gastos, no podemos no hablar de esto, que decían que el proyecto tenía un tope de gastos de comercialización del 5% o de gastos totales del 20%. ¿Eso figura? Tengo entendido que sí. Que sí. ¿Cuál de las dos opciones? ¿Gastos totales 20% o 5% para la acto? Las dos cosas. O sea, gasto total y dentro de eso, gasto de comercialización. O sea, gasto de administración. Ese es un tema... Sí, estimo que es un tema para discutir. la asociación de productores de APAS lo han objetado espacialmente. Bueno, seguiremos viendo cómo avanza el proyecto. Juan Carlos Mariani, un placer que haces todo el programa. Muchísimas gracias. Nos vamos un cuarto y ya volvemos. No se vayan. No se vayan. Me emocionó esa forma de decirme que te queremos mucho, te queremos mucho, nami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia respetando las normas de tránsito. La equitativa. La equitativa. Más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La equitativa. Desde 1897. Gente segura. La gente cree que navegar a vela es para los días de sol. Puede ser. Pero no cuando se corre una regata. No elegís navegar con mal tiempo en días de tormenta. Pero si te toca, tenés que estar listo. Tenés que confiar en la solidez de tu barco. En la capacidad de tu tripulación. Por eso, pasamos tanto tiempo preparándonos. Porque cuando tenés todo ok, las adversidades no te detienen. Solo pensás en alcanzar tus metas. Donde quiera que te lleven tus desafíos. Con Berkeley International Seguros tenés la máxima experiencia, solidez y capacidad de respuesta. Con Berkeley tenés todo ok. Mercantil Andina Seguros. Llámenos al 0810-888-6262 o consulte a su productor asesor. Continuamos en Pool Económico. Hemos convocado a dos organizadores y productores asesores de seguros para conocer su opinión de varios temas. Uno de esos es el que tratamos recién, en riesgo del trabajo. Los presento. Andrés Cirigliano, presidente de ACS, Organización de Seguros. Es un broker que maneja una producción de 25 millones de pesos anuales. Y con Víctor Di Paolo, director de Advisory Insurance Broker. Administran más de 120 productores de seguros con primas emitidas por 18 millones de pesos. Así es. Gracias a los dos por estar en Pool. Bueno, les doy la palabra referido al tema de riesgo del trabajo que hablábamos recién. Es un tema donde se talla, lo confirmó Mariani, figura en el proyecto esto de limitar los gastos de comercialización al 5%. Digamos, posturas en contra han presentado la Asociación de Productores APAS, ¿no? Sí, en lo personal diría la verdad que parece que limitar las comisiones soluciona el gran problema que tiene el sistema. Y el gran problema que tiene el sistema fundamentalmente es la judicialidad. Y bajar 5 puntos, porque en realidad lo que estamos hablando es eso. Si pretenden pagar 5 puntos de comisiones, de lo que estamos hablando es que van a bajar 5 puntos. Y pareciera ser... Hoy la comisión está entre el 8, 9, 12... Sí, digamos, vamos a promediarlo en un 10, porque quizás los grandes bros que pueden negociar... Exactamente. Entre 8 y 12 está. Diría, yo me animaría más a un promedio por debajo del 10 que por encima, pero vamos a ser buenos y bondadosos en el 10. La verdad que bajar 5 puntos del gasto general del sistema no va a cambiar nada. Cuando el grave problema que tiene el sistema es la judicialidad que tiene. Esta es la situación. Y esto no se va a solucionar tocando 5 puntos. Por otro lado, creo, y lo estábamos hablando recién, a ver, un productor normal, productor chico, como somos la gran mayoría de los productores, que a lo mejor tiene 10 cuentas de RT, la gran mayoría de una, dos cápitas, tres cápitas, en donde cada cuenta de esa le deja 20 pesos de comisión por mes, 15 pesos de comisión por mes. Realmente, pensamos que alguien va a ir a atender a un cliente yendo a visitarlo, a solucionar distintos problemas, a veces con distancia, por menos margen que 15 o 20 pesos por mes de comisión, realmente es irrisorio. Digamos, si se llega a este punto, muchos productores van a abandonar la atención del RT, lo van a tener que hacer las compañías. El costo, indudablemente, va a ser mucho mayor porque, en general, la ineficiencia operativa que tienen las compañías de seguro a la hora de llegar a los clientes les va a hacer subir sus costos con sueldos y aclarados. Andrés, ¿tu opinión? Yo opino lo mismo, ustedes ya me conocen, no es un tema nuevo para nosotros, no me asombra que cada vez que se hable de alguna reforma, o sea, se hable de las comisiones nuestras, se ve que hay gente que está preocupada porque ganamos mucha plata y yo creo que es desmerecer un poco, digamos, la tarea que nosotros hacemos, ¿no? O sea, nosotros cumplimos una función dentro, digamos, del sector seguros y realmente cada vez tenemos que invertir más para desarrollar esa función, o sea, que me parece un disparate hablar de achicar las comisiones porque, bueno, tenemos que tecnificarnos, tenemos que tener cada vez más estructura, tenemos personal a cargo, tenemos gastos, tenemos capacitación permanente, entonces, bueno, no sé por dónde sale el tema de que... En definitiva, no me toquen las comisiones. No me toquen las comisiones. ¿Cambiamos de tema? Vamos. ¿Cómo está impactando la inflación, que es otro de los grandes problemas que tenemos en nuestra economía, en el negocio y en el trabajo ustedes en cotidiano? yo en realidad todavía no lo noto, ¿no? O sea, lo noto... No, lo notas, mira que hace años que hay inflación. yo sé que hay inflación hace años, pero bueno, en el sector nuestro, digamos, donde puede impactar de alguna manera, digamos, en el sector de ventas masivas que estamos hablando de autos, ¿no? O sea, es la tarifa que permanentemente se actualiza, la gente no sé por qué tiene, digamos, la noción o la idea de que el seguro es algo que no debería aumentar, al contrario, siempre que renovas una póliza, te pregunta cuánto menos le sale de la póliza con respecto al año anterior, pero en realidad yo creo que el impacto, a diferencia de otras épocas, lo noto, digamos, al mercado mucho más calmo, más maduro, o sea, no veo... ¿Y esto no está provocando un infraseguro en algunas cuentas, sobre todo de riesgos... De hogar, de comercio, de incendio? Sí, sí, sí. Yo creo que donde impacta mucho a nosotros son los costos, en el caso de mi estructura que tengo 10 empleados a cargo, la estructura de costos, hoy, indudablemente, los salarios los tenés que ajustar, los costos operativos... Eso está claro, no me refiero a, digamos, el impacto en lo que es el negocio en sí, la desaceleración, por ejemplo, ¿lo están notando? Nosotros en caución, nosotros tenemos mucha actividad relacionada con las empresas constructoras, tenemos un grupo de productores muy grande metido en ese nicho y lo notamos con el seguro de caución. La obra pública en este momento, diría, prácticamente está paralizada. Está paralizada, que era lo que traccionaba el movimiento en caución. hoy, por ahí seguís con la refacturación de caución, pero en operaciones nuevas, hay muy pocas y también, como también operamos mucho todo riesgo de construcción y responsabilidad de civil construcción, ahí también se nota una menor cantidad de emisión de polizas semanales, diarias, que antes por ahí teníamos 7, 8, 10 por semana y hoy estamos a la mitad. Nos vamos, si querés, nos vamos a un corte. Bueno. ¿Me querías decir algo referido al tema? No, 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 yo coincido en parte con él, bueno, después lo ampliamos. Nos vamos a un corte y volvemos, no se vayan. Tomá, Martín, tomate un taxi y llevale esas muestras a García. Ok. Sabemos lo que te costó llegar a tu primer auto. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para él? Seguro Automotor San Cristóbal, pensá en lo importante. El idioma de las no palabras es el mismo que se habla en Argentina, Uruguay, Brasil o en Paraguay. Es un idioma sin fronteras que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Continuamos en Pueblo Económico, estamos conversando con organizadores, productores, asesores de seguros. Decime a Andrés Cirigliano, ¿qué ibas a referir al tema de si estaban notando la desaceleración en el negocio? Exacto. Bueno, yo lo noto más que nada, digamos, en la parte de negocios masivos como venta de autos, pero a la vez yo veo oportunidades de crecimiento en otras líneas. O sea, como comentaba anteriormente acá el colega, habiendo un parate en obra pública o habiendo un parate en determinados niveles de construcción. Por el otro lado yo veo que a raíz de que el gobierno de la ciudad ahora pide, antes de empezar una obra te pide una póliza de RC demoliciones, esa póliza después tiene que estar acompañada del todo riesgo construcción o RC construcción porque si no la compañía no te da la cobertura. También veo oportunidades de negocios, por ejemplo, hay un productora de garantías de alquileres, veo también el tema de la caución ambiental que siendo obligatoria... Eso les iba a preguntar, ¿cómo lo están resolviendo? Y yo creo que está muy bueno porque se están transformando digamos en un seguro obligatorio para la gran mayoría de actividades comerciales, ¿no? Fíjate que en el gobierno de la ciudad se lo piden por el momento digamos a los consorcios que digamos son los que creo que tienen menos oportunidad de contaminar, ¿no? Sí, ya a nivel provincia digamos un montón de empresarios nos están pidiendo la póliza porque si no nos pueden digamos renovar el permiso para seguir operando. Y eso seguro es satisfactoria la cobertura para entender... Sí. Es satisfactoria la cobertura para... Decían que para las tasas que se cobran en caución el costo de la caución ambiental es muy alto. En general es alto lo que en general está pasando es que digamos el empresario no está saliendo a contratar la póliza de motos propios como un elemento de protección patrimonial de él. Es protección jurídica y porque le cayó una inspección y entonces la inspección lo obliga a cumplir con una norma que está vigente que es la ley de riesgo ambiental y bueno allí no le queda más remedio. Es un papel, no un seguro. Es un papel para cubrirse. En la medida de la obligación emanada de una autoridad de control digamos. Toda la movida del movimiento de compras y ventas que hubo en el mercado este año la verdad que ha sido muchísimo el tema de la venta del comercio de ACG a RCA que ahora es la Buenos Aires que compró la operación de HVC patrimoniales SMG que compró Liberty RT después Galeno se quedó también con Consolidar RT. En ese contexto ¿cómo lo ven? ¿Cómo afectan estos cambios? ¿Qué les preocupa? En realidad eran cambios que se venían viendo a través del tiempo o sea la concentración en el mercado no es de ahora ya viene hace determinados años y bueno un poco lo que formamos broker o formamos organizaciones tiene que ver también con esto digamos tratar de juntar cantidad de producción o cantidad de productores para después poder negociar en algunos casos digamos mano a mano con las compañías sino lamentablemente ¿con cuántos productores trabajan ustedes? Nosotros somos más o menos 60 productores pero bueno yo creo que esta actividad siempre así es una continua negociación en la medida que el que está del otro lado esté cada vez más concentrado digamos involucra cada vez mayor participación en la cantidad de productores El 2011 o el ejercicio que cerró a junio 2012 el ejercicio tuvo un crecimiento de la producción muy importante superior al 30% cerca del 35% ¿Cómo va a cerrar este año calendario para ustedes 2012 en cuanto a producción? Nosotros veníamos creciendo el año pasado por ejemplo por arriba del 50% la verdad que el año pasado fue un año espectacular desde todo punto de vista y el año anterior también este año la verdad que me animo a ser un poco más conservador diría y yo creería que va a acompañar estrictamente la inflación coincidiendo con el diagnóstico que él hizo recién por ahí hay nichos de negocio que están achicados en nuestro caso pero estamos creciendo justamente en riesgo ambiental y en otra línea de negocios ¿Cuáles son los con más expectativas de crecimiento entre los negocios? Yo en la persona el riesgo ambiental lo veo creciendo creo que combinando familiar es un rubro que está creciendo si bien las sumatorias de prima no es desde el punto de vista del broker no es significativa porque son primas chiquitas en general pero bueno es un rubro que crece ¿Agropecuario? Las ARC también Sí, las ARC también ARC es un seguro de responsabilidad Sí, sí Agropecuario también lo vemos creciendo aunque en nuestro caso que estamos más posicionados en capital y en Buenos Aires en realidad no tenemos tanta llegada a ese nicho de mercado digamos pero sí, sí es un negocio que está creciendo y creo que nosotros estamos realmente evaluando algún desarrollo en ese sentido ¿Cómo, última? ¿Qué les cuesta encontrar colocación de cobertura? ¿Cuáles son los riesgos que dicen tengo un riesgo pero nadie me lo toma? Y los de siempre digamos frigoríficos determinada línea de metalúrgicas bueno, o sea en general son siempre los mismos o sea, no ha cambiado digamos a través del panorama Sí, eso más o menos se mantiene Pero porque tienen bajos niveles de digamos de prevención de medidas de seguridad por eso es un mal riesgo Yo diría yo diría eso y quizás a ver habitualmente en mi caso evalúo los informes de inspección ¿no? Y los informes de inspección de los estudios que hacen las inspecciones previas son realmente muy exigentes y pareciera ser las exigencias de países de primer mundo y la verdad que estamos en Argentina entonces a veces ¿Algo más? Ya nos fuimos No, no, no nada más coincido plenamente con lo que decimos Andrés Cirigliano y Víctor Di Paola un placer que hayan estado en el programa nos vamos Raúl lo esperamos ah, nos vamos le digo a Expo Estrategas tal cual Expo Estrategas lunes 6 y martes 7 de agosto estamos organizando llegó la fecha la decimoprimer conferencia de seguros en el marco de Expo Estrategas 2012 en la rural lo esperamos nos vemos el lunes en la rural y nosotros nos retomamos acá martes 10 y media de la noche como siempre por metro chau estamos cerca de lo que a vos te importa Zúrich líder en seguros 0800 333 Zúrich chau 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 Gracias por ver el video.